Gracias por continuar con nosotros. Este sábado entró en vigencia la nueva ley estatal de inmigración SB 1718 y hubo diversas manifestaciones en rechazo a la legislación. También ya se movilizaron quienes buscan frenar legalmente esta normativa. Dorisera Alvarado nos informa. ¡Cebro unido jamás será vencido! Cientos de inmigrantes llegaron a Homestead. ¡Cebro unido jamás será vencido! Marcharon contra la SB 1718, la controversial ley de inmigración que entró en vigencia y que desde ya comienza a dejar consecuencias. Ayer me dijeron que ya no podía trabajar por falta de los papeles. Yo tenía mi permiso de trabajo por tres años y el día de mandarlo a renovar ya no me lo renovaron, no me lo renovaron ya y me quedé en cero otra vez. La protesta comenzó con una concentración en el City Hall de Homestead. Desde allí marcharon hasta la avenida US One. Hoy se pone en marcha esta ley. ¿Usted siempre temor? Sí, yo tengo miedo, pero yo tuve que salir para alzar mi voz, para que no debemos tener miedo. Una vez que la manifestación avanzó desde el City Hall de Homestead, vimos a personas con banderas de diferentes países. Protestar por tanta ley que nos hace a nosotros menos, como si no valiéramos nada en este país. Migrantes de Chicago, Houston y otros lugares, así como residentes y ciudadanos americanos, también expresaron su apoyo. Esto también nos toca también en Texas, porque hay una ley similar. Entonces tenemos que apoyarnos todos aquí en Florida con todos ustedes, porque no están solos, aquí estamos. En la manifestación también hubo diferentes expresiones culturales de países latinoamericanos. Marchamos por todo, porque ningún humano es ilegal. Solamente estamos buscando ese paz, ese amor, esa oportunidad de trabajo. Una vez que esta normativa entró en vigencia, algunas organizaciones pro inmigrantes anunciaron que en los próximos días iniciarán acciones legales para parar la ley. Soy Dorisera Alvarado, Univisión. Y la ciudad de Punta Gorda publicó un boletín informativo sobre los nuevos planes del ayuntamiento. La construcción del nuevo edificio tendrá un costo de 12 millones de dólares. Se espera que los trabajos inician en noviembre y que culminen a mediados de febrero de 2025. El ayuntamiento fue construido originalmente en 1926 y sirvió como estación de bomberos de la ciudad en el pasado y fue remodelado en 1978, donde añadieron varias cámaras del Consejo Municipal. Fin de semana largo para muchos y las celebraciones continúan hasta la noche de mañana. Vamos a conectarnos con nuestra metróloga Juliana Mejía. Juliana, ¿lloverá durante la noche del 4 de julio? Gracias, Lizeth. Y sí, desafortunadamente estamos esperando a tormentas dispersas y temperaturas en los 90 aquí en Fort Myers, como es típico durante la temporada de lluvias aquí en el sur de Florida. Pero antes de eso, empezamos en los 70, 75 grados en Lake Placid y 80 grados para Marco Island con algunas nubes. Por la tarde empezarán las tormentas dispersas y alcanzaremos a los 90. Cada parte del sur de Florida estará experimentando los 90, 97 grados en Arcadia con una mezcla de sol y nubes cuando no estamos experimentando las tormentas. Debido al calor, quiero enfatizar la importancia de conocer los peligros del calor. Aquí están los síntomas de agotamiento debido al calor y también insolación. Amareos, sudor excesivo, en vez de piel no sudorosa, como calambres cuando está experimentando agotamiento del calor, pero cuando está experimentando insolación, perdida del conocimiento. Si está experimentando síntomas como así, descansa en un lugar fresco y sombreado, toma mucha agua y otros líquidos, pero sí está experimentando insolación, llama 911. Y hablando de las posibilidades de tormentas dispersas, como es típico, vamos a ver el inicio de esas tormentas y lluvias después del mediodía más o menos, aquí está a las dos y media, tormentas dispersas durante las horas de la cena. Podremos ver la mayoría de la actividad en nuestras áreas más anteriores durante las horas de los fuegos artificiales, pero todavía también es posible que podremos ver algunas lluvias aquí cerca del I-75 a las 11. Estaremos mayormente sin lluvias. Los trópicos están tranquilos, no se espera ningún desarrollo en los próximos siete días. Aquí está el supernócio de ascendido, tormentas dispersas cada día antes de domingo. Gracias, Juliana. Si le gusta la luna y sus fases, prepárese porque la superluna de esta semana será la más grande y brillante de todas. Hoy podrá ver la primera superluna del año. Esta noche estará más grande y luminosa. La luna se puede ver preliminarmente cerca de las siete de la mañana. Sin embargo, esta noche se la apreciará en su máximo esplendor. Y al regresar, aún no tiene planes para la celebración del 4 de julio. Luego de la pausa, le compartiremos varias actividades para que disfrute con toda la familia. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!